Hoy tengo algo serio que decir Tenemos que parar esta historia Tenemos que aceptar que nada está bien Los dos estamos haciendo daño Sabes bien que no se lo merece Ese hombre que es tu marido Y yo tengo que reconocer Que tampoco se lo merece La mujer que está conmigo Es mejor que esta vez Sea la última vez para los dos Antes de que pase algo peor Y aunque nos mate el dolor Hacemos algo que está tan mal No veo salida Me duele juzgar Pero veo cuatro vidas hundidas Esto puede matar En herida Hoy deberá ser la última vez No volveremos a vernos Eso será lo honrado y lo mejor Nos daremos un beso y adiós No me iré sin darte Un beso No sé lo lejos No me iré sin la misma No me iré sin Gracias.